Música Asesinan a vendedor de muebles en el barrio primero de mayo Este es el asesinato 102 en lo corrido de este 2022 en Valledupar La delincuencia no da tregua en Aguachica Ladrones robaron en un restaurante Presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar Se forció a los labios exigiendo traslado Institución Educativa de la Solano Pereira celebra 80 años Reapertura de frontera entre Colombia y Venezuela Migrantes venezolanos celebran en Valledupar la apertura con la frontera del vecino país Alerta roja por Ola Inverdal en Norte y Sur del Cesar Valledupar participó en primera jornada de protesta contra Petro Hinchas del Valledupar Fútbol Club invadieron el terreno de juego del Armando Maestre Paballó El equipo verdiblanco espera fuerte sanción Misael Martínez anotó su primer triplete como jugador profesional Richard Gutiérrez marcó gol en debut con su nuevo equipo en Italia Mairet Pérez se proclamó campeona con su equipo de la Superliga Femenina del Fútbol de Ecuador RTA Noticias es la respuesta Estamos en todas las redes sociales Televidentes de RTA Noticias ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas noches Es un placer estar acompañándoles hoy lunes 26 de septiembre Estamos listos para entregarles el complemento informativo Comenzamos hablando de noticias judiciales En la ciudad de Valledupar En el barrio 1 de mayo Se ha registrado en el mediodía de hoy Un nuevo asesinato Las autoridades investigan el móvil del asesinato contra un joven En el barrio 1 de mayo de Valledupar Al mediodía de este lunes Se trata de Luis Mario Bolaños Chacín Quien era trabajador de la mueblería de razón social Isaea y Flores Ubicada en la calle 22C con 18C del mencionado sector Hasta ese sitio llegó un hombre con la excusa de comprar artículos Y cuando había ganado la confianza de la víctima Sacó un arma de fuego y le disparó a la altura de la cabeza El hecho causó asombro entre los demás trabajadores del lugar Que no pudieron auxiliar a Bolaños Chacín Ya que murió de manera inmediata Funcionarios de la Policía Nacional Hicieron presencia en la mueblería Donde además de realizar la inspección técnica del cadáver Verificaron si en el sector hay cámaras de seguridad Que les permita dar con las características del asesino Cabe señalar que este es el asesinato 102 en la capital del Cesar En lo corrido de este 2022 Vuelve la familia que habla del consumo responsable y seguro de la energía Los polo a tierra Y esta vez vienen recargados para decirle no a la irregularidad Y al robo de energía Recuerda que el hurto afecta a toda la comunidad Y no solo al que hace la maraña Así que ya sabes Conéctatelo bien Y pégatelo legal Con la buena energía de Afinia Una jornada de protesta se vivió hoy durante el día En todo el país Valledupar no fue ajena A estas manifestaciones en contra de las reformas Del presidente Gustavo Petro Urrego Con banderas de Colombia Pancartas y arengas Los vallenatos se movilizaron pacíficamente Para alzar su voz de protesta En contra de las reformas que ha anunciado el gobierno Del presidente Gustavo Petro No a la reforma tributaria No al peligro del nuevo código electoral Entre otras Eran las frases que se leían en las pancartas El llamado a no actuar de manera dictatorial A hablar A conversar con los gremios A conversar con la gente A hacer un llamado A la conversación nacional Para llegar a acuerdos nacionales En los cuales todos podamos estar de acuerdo ¿Dónde está la necesidad de una reforma tributaria Que va a golpear a la economía? Yo no entiendo Es totalmente innecesaria la reforma tributaria Fueron alrededor de 300 personas Las que se movilizaron de manera pacífica La mañana de este lunes La marcha arrancó en el corazón comercial de Valledupar Exactamente en el sector conocido como Cinco Esquinas Recorrió la calle 17 Y finalizó en la carrera novena A la altura del Parque de las Madres Creo que los mensajes que se está enviando El gobierno son mensajes que van en contra También de la propiedad privada En contra del agrocolombiano Y eso nos afecta a todos A todos los que vivimos del campo La reforma tributaria Ha sido una de las más criticadas Por varios sectores del país Y por eso la oposición convocó la gran marcha nacional Que tuvo diferentes puntos de encuentro Y rutas en todo el territorio nacional Y en ciudades como Miami, Nueva York y Orlando La familia Polo te trae consejos de seguridad Para que te conectes a lo bien Y te pegues a lo legal Si ves en tu contador algo raro O si hay un problema de electricidad en tu casa Llama de una a la línea 115 de Afinia Para que un profesional te vaya a ayudar Ponte las pilas Porque si llamas a un marañero La energía de todos se puede dañar Un recluso de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad De la ciudad de Valledupar Se cosió la boca Esto como acto de protesta Desde este 26 de septiembre El interno John Cárdenas Murillo Recluido en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad De Valledupar Conocida como la Tramacúa Inició una huelga de hambre Cosiéndose los labios En reclamo a un traslado Que desde hace varios meses Ha solicitado sin tener respuesta Este recluso fue condenado Por el delito de homicidio Extorsión Concierto para delinquir Entre otros Siendo conocido con el alias de Kenner Es jefe de sicarios de Ibagué Quien lleva 3 años y 10 meses En la Tramacúa Pero pide que sea trasladado Por su seguridad y cercanía familiar Cárdenas Murillo Actualmente está en el pabellón 12 De dicho centro carcelario Donde dice que se siente desesperado Y desamparado Ante el silencio del aparato judicial Al cual se ha cansado De solicitar el traslado De manera escrita y verbal Según señaló en un escrito A la opinión pública Esta situación De la huelga de hambre Por este recluso Fue confirmada Por la Personería Municipal De Valledupar Entidad que indicó Que le harán seguimiento al caso Nuestros canales de atención Ahora más cerca de ti Están al alcance de tu mano Para resolver cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Mucho optimismo Con la reapertura de la frontera Que divide a los países De Colombia y Venezuela Todo está listo Luego de 7 años De un cierre crucial De frontera Entre Colombia y Venezuela Hoy se estrecharon las manos Las autoridades de ambos países Para una apertura gradual Venezuela y Colombia Comparten 2.341 kilómetros de frontera Por lo que han transitado Personas y mercancías Desde siempre Pero la situación actual No tiene precedentes En tiempos modernos Cerca de 2.5 millones de venezolanos Están viviendo ahora En el país vecino El evento nacional Se desarrolló principalmente En el Puente Internacional Simón Bolívar En Villa del Rosario Área Metropolitana de Cúcuta Norte de Santander Ante este nuevo capítulo De buenas relaciones internacionales Sonaron los signos De Venezuela y Colombia Posteriormente Se hizo el recorrido De los vehículos de carga De las dos naciones A esta apertura de frontera Hicieron presencia El Ministerio de Transporte Comercio Cancillería Y el presidente de Colombia Gustavo Petro Junto a funcionarios Del gobierno de Venezuela Por su parte Se seguirá aplicando La reglamentación vigente Es decir Se mantiene el listado De bienes De la ganasta familiar Y los cupos Para la salida de productos Por los cruces De frontera Que limitan con Venezuela Salimos a las calles De Valledupar Para preguntar Qué tan beneficioso O qué les parece A los venezolanos Esta reapertura Que se ha dado En la frontera Con Colombia ¿Qué piensas de la reapertura De la frontera Con Venezuela? Sí, que se active El comercio Súper chévere Que ya no pasen Tanta Que no haya Tanta delincuencia En esa frontera Pues que está muy bien Por una parte ¿Por qué? Porque para nosotros Los migrantes Por ahora Las trochas No es que están buenas Sino que Por ejemplo Llevamos tantas cosas Maletas Algunas cosas Para nuestros familiares Y la apertura En la frontera Pues los carros particulares Nos cobran de más En cambio Por las trochas No En un solo pasaje Te llevan Todo el equipaje Que llevamos Pues la verdad Estará bueno Porque yo soy venezolana Y siempre nos tenemos Que estar pasando por trocha Para poder Ingresar a Colombia O ingresar a Venezuela ¿Lo ves positivo? Ojalá en nombre de Dios Que sea positivo Sí, claro Yo soy de allá De Venezuela Y este Me alegra Porque va a haber Como más comercio Van a llevar Comida Cosas así Sí, por esa parte Me alegra mucho Bueno Que es algo Bueno Porque no Es algo Que va A reactivar Nuestras economías Vamos a una pausa De comerciales En RDA Noticias Ya regresamos Con más información Para muchos en Valledupar La señal roja Del semáforo No existe Disparando el riesgo De los siniestros viales Falta de cultura ciudadana O de autoridad Infractores de semáforos Informe especial Informe especial De RTA Noticias Miércoles 28 de septiembre 6 y 30 de la tarde Nuestros canales de atención Ahora más cerca de ti Están al alcance De tu mano Para resolver cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Aquí he visto iniciar sueños Desde hace más de 25 años En este lugar La realidad es más sincera Tengo muchos recuerdos Y cómo no Si todos los días Junto a más de 700 compañeros Hacemos que las despedidas Sean más sanas Que los saludos Se vean mejor Que los reencuentros Tengan aromas Y que los sueños Inicien más reales Más alegres Más bonitos Y sí Más limpios La fuerza de una región Se siente en la energía De nuestra gente En la calidad De lo que hacemos En la riqueza natural De esta tierra En la ternura De nuestras mujeres En oportunidades Para todos Cemento vallenato La fuerza De una región Porque siempre Has venido a nosotros Ahora Nosotros vamos a ti Óptica Valledupar Doctor Ricardo López Optómetra Abre sus puertas También en el centro comercial Mayales Plaza Local 45 Tu oportunidad de ver A través de la experiencia Examen computarizado Cambia tu cara Con monturas diseñadas Para tus gustos Exclusivos Consigue con nosotros Todo tipo de lentes Y montura Agenda tu cita de valoración En nuestro nuevo local De Mayales Plaza O si lo prefieres Continúa visitándonos En la conocida sede De la carrera novena Crack de la carrera novena La semana De la carrera novena Quintena Co-champ La carrera novena Esta zona Novena La carrera novena De la carrera novena La carrera novena La carrera novena De la carrera novena que no falte en tu celebración tortas de mami todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con tortas de mami su calidad frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas estamos ubicados en las sedes del sicarare novena y clubhouse en la avenida sierra nevada tortas de mami desde la cámara de comercio y upar para el valle del río cesar queremos informar a toda la comunidad que se está brindando asesorías totalmente gratuitas en registro de marca todo esto con la finalidad de asesorar a los comerciantes emprendedores empresarios para que puedan proteger sus bienes intangibles los invitamos a que se acerquen al área de registro público para poder brindar toda la información pertinente sobre estos temas diferentes hechos de sangre se registraron durante este fin de semana en el departamento del cesar y mucho más en nuestro acostumbrado resumen judicial ante la mirada de sus familiares fue asesinado de varios impactos de arma de fuego jose carlos muñoz daza de 39 años en hechos ocurridos el sábado por la noche en el barrio el carmen del municipio de san diego alias mononati como era conocida la víctima fue atacada a tiros por un hombre que llegó en una motocicleta hasta la vivienda y entró hasta la sala de la casa y le disparó este sujeto en el 2019 figuró como uno de los delincuentes más buscados por la policía en valledupar por el delito de hurto en el corregimiento de la estación en el municipio de gamarra sur del cesar fue localizado el cuerpo sin vida de josé david carvajal carvajal por circunstancias que son investigadas por las autoridades el cadáver flotando fue encontrado el sábado por residentes de la zona y dieron avisos a las autoridades esta víctima no ha sido identificada y el cuerpo fue trasladado por la sijín hasta la morgue de medicina legal en el municipio de aguachica de un disparo en la cabeza fue asesinado luis alonso araujo ospino de 43 años en una finca del municipio del paso cesar este hecho fue reportado por los familiares de las víctimas el sábado en horas de la mañana cuando la esposa del oxiso llegó al predio y lo encontró muerto la mujer dijo que la última vez que lo vio con vida fue el viernes a las seis de la tarde cuando salió a la cabecera municipal acompañar a su madre al médico las autoridades investigan los motivos de este crimen el cual al parecer no tiene testigos un bus de la empresa brasilia que cubría la ruta bogotá valledupar fue consumido por las llamas a la altura del corregimiento la palmita jurisdicción de la jagua de ibirico al mediodía del domingo el bus fue una falla mecánica se recalentaron las bandas y eso hizo que se incendiara la parte trasera del del vehículo no hubo ningún herido ahí estuvo la policía de tránsito haciendo el acompañamiento a esos ciudadanos para que hicieran el transbordo a otro vehículo de la misma empresa se conoció que los pasajeros fueron trasladados a otro bus para llegar a su destino el ideán ha decretado alerta roja en varios municipios del departamento del cesar por la ola invernal el departamento del cesar es uno de las regiones del país en donde los grupos de gestión del riesgo prestan atención las 24 horas debido a las consecuencias que puede generar la ola invernal fenómeno climático que ha afectado especialmente a las poblaciones en la región caribe de acuerdo con el ideán existen alerta roja en dos zonas del departamento del cesar en el norte afectando los municipios como valledupar el copey pueblo bello la paz y san diego y en el sur en las poblaciones de aguachica san alberto pelaya pailitas tamalameque entre otros la entidad además advirtió que la alerta roja significa tomar acciones para que no haya más damnificados teniendo en cuenta que lo ocurrido a comienzos de semana pasada en municipios del sur por su parte en el centro del cesar se encuentra en alerta naranja la cual indica que debe haber una preparación de los habitantes y las autoridades ante las constantes y fuertes precipitaciones cabe señalar que las autoridades del cesar también adelantan seguimientos y vigilancia en las poblaciones ribereñas para monitorear el nivel de los ríos y las quebradas la delincuencia no da tregua en el municipio de chimichagua sur del departamento del cesar allí en un restaurante se ha registrado un atraco durante la madrugada del domingo delincuentes arremitieron contra un restaurante de hamburguesas en el municipio de aguachica sur del cesar el propietario del establecimiento comercial llamado brutal hamburguesería dijo a través de sus redes sociales que hurtaron varios elementos al mismo tiempo expresó que es difícil realizar emprendimientos en una ciudad acechada por los atracos y hurtos pipe villanueva quien es el propietario del lugar dijo además que los delincuentes ingresaron al restaurante por el techo bajo la modalidad de ventosa este caso fue puesto en conocimiento de la policía quien hizo presencia en el restaurante e inició una investigación al respecto el colegio nacional loperena está de aniversarios 80 años cumple esta institución educativa insignia de los vallenatos televidentes de rta noticias nos trasladamos hasta la institución educativa colegio nacional loperena que hoy está cumpliendo su aniversario número 80 en estos momentos nos encontramos con el rector de esta institución educativa de excelencia educativa el rector gonzalos quiroz buenas buenas tardes al amable evidencia de rta noticias cómo vamos muy bien sí señor el rector un año más un año más del colegio nacional loperena brindando educación de calidad así en eso hemos venido trabajando desde que nació el colegio hoy en día hay más colegio en valladupar mayor exigencia académica pero loperena sigue sosteniéndose en esa cumbre de los colegios de muy superior aparte de eso pues la calidad humana que con que se forman nuestros estudiantes y todo eso se debe al gran equipo de docentes y directivos que tenemos en la institución qué actividades se están desarrollando hoy y durante esta semana bueno esta mañana ya se hizo el td un en la catedral presidido por monseñor óscar óscar vélez estuvo el señor alcalde de las autoridades municipales y ahora estamos en las actividades culturales que van hasta el miércoles hoy estamos en la presentación con el apoyo de la upc confasesar también nos ha apoyado y para que los chicos y conocer los talentos que ellos tienen más allá de las aulas el rector el colegio nacional loperena ha ocupado importantes puestos en las pruebas y fe y reconocimiento a nivel nacional también sí claro hace 10 años estamos en el nivel muy superior y no hemos sostenido porque no es fácil sostenerse es más fácil bajar que subir sin embargo el trabajo del equipo docente y de todos los estudiantes ha sido meritorioso el ministerio de educación nacional más hecho en los últimos cinco años cuatro reconocimientos de la calidad este año nos escogieron para representar con cinco colegios a la costa atlántica en las pruebas pisa todo eso es muy significativo e indica el trabajo que viene haciendo la institución bueno entonces este es todo el ambiente que se vive acá en la institución educativa colegio nacional loperena que fue fundado el 26 de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos y que actualmente es patrimonio cultural e intangible de la nación con la cámara de josé amariz este ha sido un reporte para rta noticias más de 24 años de estar vendiendo almohábanas en el terminal de transporte de la ciudad de valladupar conozcamos un poco de esta mujer nacida en la paz cesar seguidores de rta noticias que tal tengan todos un buen día estamos en la terminal de transportes de la ciudad de valladupar y aquí se caracteriza mucho por ver a vendedores de almohábanas que hace parte de su alterva es la asociación de vendedores de almohábanas de la terminal de transporte de la ciudad de valladupar vamos a entrevistar a la doña luz mila márquez ella viene de la paz cesar cada tres días a vender estos productos tiene 20 años de venir a comercializar este rico manjar aquí en el terminal señor lumina bienvenida a rta noticias bueno gracias por la oportunidad que me da rta noticias aquí puedo brindarle mi producto bien exquisito las almohábanas de la paz este es el segundo pan de el mundo patrimonio cultural ese producto para que nuestros televidentes bien claro aquí puedo mostrarles a todos mis las exquisitas almohábanas deliciosos porque huele así tan delicioso eso huele delicioso por el amor con que uno las hace no las hace uno de maíz queso azúcar las amasamos con leche bicarbonato y es un producto muy exquisito y aquí además de esto que es muy delicioso cuál es eso particular que usted hace para que los viajeros compren y lo lleven para enamorar a los viajeros hay con mi producto yo les muestro mi producto vengan lleven las exquisitas almohábanas no se vayan sin del sin deleitar las almohábanas que es el segundo pan del mundo cuántas personas hacen parte de esta asociación 21 21 somos 21 asociados si hacemos parte de la asociación para finalizar ya invíteme a todas las personas para que vengan y degusten este delicioso producto las almohábanas de la paz cesar bueno yo los invito para que vengan y disfruten de una exquisita almohábanas perfecto ya es luzmila márquez es la presidenta de esta asociación y viene antes de hace 20 años ofreciendo las almohábanas de la paz cesar aquí en la terminal de transporte de la ciudad de valladupar junto a aduan mejía llevamos esta información para rta noticias yo soy eduardo retamos momento de hacer una nueva pausa estamos en rta noticias somos la respuesta clínica erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imagenología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también la clínica of talmo piñeres durante el mes de amor y amistad sorprende a todas las parejas casadas con la súper promoción 50 por ciento de descuento en optometría y oftalmología 15 por ciento de descuento en lentes y monturas y 25 por ciento en cirugías de reserva tu cita al call center seis cero cinco cinco ochenta y nueve cuarenta cuarenta y cuatro oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio en supermercados mi futuro dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad variedad atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar supermercados mi futuro mucho más para todos el proyecto de construcción adecuación y mejoramiento del ecoparque del río guatapurí es una apuesta que muy pronto pondrá en marcha el gobierno de mello castro con una inversión de más de 12 mil millones de pesos serán 700 metros que contará con locales comerciales baterías sanitarias parques infantiles senderos peatonales ciclo ruta zona de parqueo canchas e iluminación led las cayenas últimos apartamentos para la venta desde 130 metros cuadrados ubicados en el barrio villalba de valladupar diagonal a macro ven por el tuyo y aplica tu subsidio lindos acabados juegos infantiles piscina salón comunal las cayenas otro proyecto exitoso de constructora carvajal y soto sé el próximo en celebrar jugando y ganando con la cam millonaria lo nuevo llegó de junio a septiembre compra y gana siempre recuerda registrar tus facturas y participar en el sorteo de bonos hasta por un millón de pesos y minutos para ganar de 500 mil pesos de octubre a diciembre demos una vuelta por colombia registrar tus facturas y nuestros puntos de información nuestra página web nuestra línea de whatsapp valladup plaza comercial te da mucho más unos actos realmente bochornosos y reprochables fueron lo que se presentaron en el estadio armando maestro de pavalló de en medio del partido que protagonizaban leones y el bfc un bochornoso espectáculo se registró en la tarde de este sábado 24 de septiembre en el estadio armando maestro pavalló cuando algunos integrantes de la barra del valladupar fútbol club invadieron el terreno de juego generando de este modo pánico entre los jugadores que estaban en cancha ahí estamos viendo estas son las acciones que están cometiendo los jóvenes el hecho provocó que el partido fuera suspendido por el árbitro central de equis asprilla del departamento del atlántico corrida el minuto 21 del segundo tiempo cuando wilmer aragón de leones anotó el empate 3-3 y celebró el tanto con euforia frente a los jóvenes de la barra del bfc lo que generó el descontento de la parcial del conjunto verde y blanco se suspendió el partido iba 3 por 3 no obstante nada justifica el hecho de que estas personas hayan ingresado al terreno de juego situación que afecta de manera directa al club vallenato que muy seguramente recibirá una sanción por parte de la di mayor hoy venimos buena rara de fútbol pero actualmente esto creo que hasta aquí va a llegar a las afueras del estadio hubo enfrentamientos entre varios integrantes de la barra con agentes del escuadrón móvil antidisturbios de la policía smat quienes llegaron para controlar las alteraciones es lamentable esta situación que se registre en el fútbol profesional colombiano el duelo se suspendió y culminó 3-3 ahora la palabra la tiene el ente rector del fútbol profesional colombiano de mayor quien determinará cuál será el desenlace y las consecuencias de este acto violento que se registró en medio del juego que protagonizaban valledupar fc y leones por la fecha 14 del torneo bet play a pesar de ello misael martínez olivella se destacó en este compromiso marcando por primera vez como jugador profesional un triplete de esta manera el jugador vallenato de 24 años suma cinco tantos en esta temporada dios restaura con esta frase catalogó el delantero misael martínez olivella el hecho de haber marcado su primer triplete como jugador profesional el atacante convirtió los tres goles con los que valledupar fútbol club igualó en la fecha 14 ante leones tres goles por tres partido que se jugó en el estadio armando maestre babayó y que terminó suspendido por la invasión de algunos hinchas al terreno de juego misael que debutó como futbolista profesional el 12 de mayo de 2018 anotando un doblete ante bogotá fc expresó la alegría y agradece a dios luego de haber marcado su primer triplete el goleador de 24 años se reportó a los tres minutos del primer tiempo con un golazo bañando al arquero luego a los 24 caso un rebote en el área y la mandó al fondo de la red de pierna derecha y en el segundo tiempo cuando corrían los 12 minutos ejecutó una pena máxima un poco arriesgada pero vulneró el prótico de leones el cobro fue al medio del arquero y el balón ingresó con suspenso al arco ya que misael la picó el guardameta juan ramírez se lanzó al palo izquierdo martínez olivella completó cinco goles en lo corrido del torneo bet play 2 y se convierte en el máximo anotador del equipo verdiblanco en la temporada ya le había marcado a bogotá fc y atlético de esta manera igual a la cifra de goles que anotó en el primer semestre y llega a 10 en lo que va del año 2022 mayres pérez gritó campeona en el fútbol femenino de ecuador con ñañas se proclamó con el primer lugar de la superliga del fútbol ecuatoriano todo proceso sacrificio y trabajo tiene sus frutos esto quedó evidenciado con el campeonato logrado por mairet alejandra pérez ramírez futbolista vallenata que juega para el club ñañas de ecuador equipo que se quedó con el título del fútbol profesional femenino en ese país tras vencer en la final a dragonas independiente del valle años de sacrificio de lucha de ir en contra de de todo y bueno hoy se nos dio el objetivo desde hace dos años que llegué al club el partido definitivo culminó tres goles por uno a favor de ñañas duelo en el que mairet anotó desde el punto penal el segundo tanto de su equipo el partido de ida había culminado cero por cero íbamos a sacar este equipo adelante y bueno hoy puedo decir que soy campeona de la liga ecuatoriana de fútbol mairet pérez ya había jugado dos finales con el equipo ecuatoriano cayendo en las dos ocasiones en esta oportunidad le tocó celebrar lo que también se convirtió en el primer título para el club en toda su historia me siento orgullosa del trabajo que he hecho muy muy orgullosa de esto y bueno agradecerle a dios a mi familia porque siempre han confiado en mí durante la temporada la jugadora de altuparense de 21 años marcó un total de nueve goles ñañas afrontará de este modo la copa libertadores el próximo año y estará en el grupo b junto a boca juniors defensor sporting fútbol club y ferroviaria de brasil richard gutiérrez anotó gol en su primer partido con su nuevo equipo en la serie a de italia de fútbol a pesar de ello su equipo cayó cinco goles por tres haciendo gala de su potencia y poder goleador el pivot vallenato richard gutiérrez ojeda convirtió su primer gol de la temporada con su nuevo club el champiano aniene de la serie a del fútbol en italia el balduparense aprovechó un contragolpe para convertir lo que fue el primer tanto de su equipo y del partido que finalmente terminaron perdiendo cinco goles por tres ante roma en calidad de visitante en la temporada anterior gutiérrez ojeda jugó para sandro abate donde anotó 12 goles y entregó 26 asistencias en la temporada en la segunda jornada champiano recibe como local a napoles buscando conquistar la primera victoria del torneo y en donde el crédito vallenato desea seguir anotando goles y aportando su experiencia al servicio del club pausa y ya regresamos con más información hola soy ángela cecilia flores torres odontóloga especialista en periodoncia ella es mi hija y siempre le enseño que la salud oral es lo más importante gracias a mí por cuidar de mis dientes doctora ángela cecilia flores que espera en el edificio medical center consultorio 301 recuerda que la salud oral es lo más importante y no olvides visitar a tu odontólogo cada seis meses el icbc es una institución que marca la diferencia cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular somos el instituto cardiovascular del cesar adu cesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes adu cesar vela por la defensa de los docentes durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello corposesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción corposesar eres tú somos todos línea vital de la gobernación del cesar en que podemos ayudarle si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica llama a la línea 125 sin costo desde tu fijo o celular a cualquier hora del día o de la noche línea 125 estamos dispuestos a escucharte confasesar y ps abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de medicina general medicina laboral odontología pediatría ginecología enfermería fonoaudiología y laboratorio clínico entre otros confasesar y ps oportunidad y confianza para tu salud juntos estamos cumpliendo sueños vigilando su presubsidio equipo azul se sigue perfilando como el favorito del departamento del cesar a seguir escalando peldaños en las instancias del torneo de la primera c en condición de visitante venció a su rival tres goles por uno se siguen disputando los partidos decisivos de la tercera fase del campeonato de fútbol de la primera c equipo azul de valladupar continúa su rótulo de favorito y en tierras ucreñas venció tres goles por uno a independiente san marcos en su propio estadio brian aragón juan peláez y ovacir pérez anotaron para la victoria del club valduparense el partido de vuelta se jugará el próximo fin de semana en la cancha josé fernando cuadrado del barrio la flores de valladupar entre tanto unión jaguera igualó uno por uno en su estadio ante la provincia fc de chinocota norte de santander el domingo 2 de octubre se jugará el partido de vuelta en suelo norte santandereano nápoles de becerril deberá remar contra la corriente y tratará de remontar un resultado adverso de dos goles caimanes de ciénaga magdalena lo derrotó dos goles por cero en el partido de ida la serie se definirá en el estadio del municipio de becerril el domingo a partir de las 2 de la tarde norberto pelufo hizo una carrera como futbolista e entrenador y como dirigente deportivo hoy dedicado a otras cosas estuvo por valladupar y rta noticias habló de manera exclusiva con el santandereano bueno profesor norberto pelufo bienvenido a rta noticias siempre es un gusto tenerlo con nosotros y bueno cuéntenos su estadía aquí en la ciudad de valladupar a qué se debe qué tal cómo me le va muchas gracias por la invitación primero con mucho gusto contento de estar en valladupar nuevamente hacía ratico no venía en este caso por amigos del ciclismo que es un deporte que siempre me ha gustado mucho últimamente pues también montó en bicicleta con mi señora y unos amigos decimos está aquí la vuelta a colombia senior master en en el cesar y decimos venir a acompañar especialmente un amigo pero tengo mucha gente conocida y que ha venido y como es algo que siempre ha sido una afición para mí el ciclismo pues qué bueno venir a encontrarse con un poco gente no hicimos un recorrido desde bucaramanga no todo no todos los 400 no sé qué kilómetros que hay pero si hicimos como 190 kilómetros durmiendo en varias partes y llegamos el día lunes y estaba en las etapas con la gente acá y he tratado de contactarme también con la gente del valladupar ahí tengo un amigo mío que es el entrenador que estuvo compartido cuando yo estuve millonario se le era cuando llegué estaba dirigiendo la sub 15 si no estoy mal después le dieron la sub 20 a él profe ahora que me nombra valladupar fútbol club su entrenador actual usted lo conoce lo ha visto de pronto sabe que no pasa por un buen presente futbolístico en la tabla está en los últimos lugares su opinión al respecto pues yo sólo lo voy a jugar una vez ahí tengo aparte ahora qué que el profe jose llegó pues yo tengo un gran amigo ahí como sale viveros también éramos un amigo de gerardo que era el técnico anterior yo lo he visto jugar muy poco lo y el torneo pasado lo vio partido por televisión y ahora lo voy a jugar en bucaramanga contra el real santander estuviéndolo jugar es que es un proceso todo digamos que es un proceso nuevo no totalmente nuevo donde ellos apenas no han ni cumplido el año y tienen que empezar a fortalecer todo lo que es las divisiones menores siento empezar a organizarlas justo no lo pueden organizar de un día para otro entonces esos procesos de menos que es lo más importante que que hagan y les ha tocado armar un equipo traer gente y traer gente y venga reunamos y empecemos a trabajar no y muchos muchachos joven no pero yo creo que profesor les ha costado yo lugar en bucaramanga o como lo que voy a decir no estoy diciendo que no sean buenos la parte de arriba ya con buen juego saliendo de detrás con muy buen juego pero muy livianíticos arriba los livianíticos no estoy viendo no buenos muy livianíticos arriba y se ve que eso lo que le está costando no profe hablarle ahora sobre todo de los procesos hablándome de un par que cuesta armar un equipo vale la pena armar un proceso teniendo en cuenta lo que se está viviendo hoy en el presente con millonarios que usted estuvo allí también hizo parte de algo eso lo que pasa es que los procesos todo el mundo los intenta hacer y lo único que esperas que le vaya que se logre de una vez si no no sirve hay que tener paciencia la dirigencia de millonarios ha tenido la capacidad de tener esa paciencia y esos ataques que han tenido y el maltrato hacia su dirigencia que porque no traen que porque no contratan que porque lo uno que porque lo otro y ellos se la han jugado entiende lógico si usted millonario al final no queda campeón pues la gente vuelve y dice esto no sirve cierto que porque que nos para que no sirve de primero de primero y en la final lo ganamos pero a mí sí me parece que que han hecho algo que es jugársela que en su momento le está en cuanto al juego en cuanto al agradar en cuanto a la tal la posición le rinde gusta no cierto y yo creo que como decía que es gamero al aquí no está faltando ese título y desortunadamente no hemos podido llegamos a una final cuando menos lo esperaban llegaron ya a una final que era recién iniciando el proceso después estuvieron a punto totalmente de tocar ahí la llegar a la final y ahora pues están en un torneo donde marca está marcando una diferencia por cierto yo digo más en puntos porque creo que en colombia hay equipos que juegan muy bien al fútbol también en estos momentos que están jugando bien y dentro del torneo no a nivel internacional y en tercero nos cuesta pero el torneo yo creo que hay cinco o seis equipos que también tienen buen nivel yo magdalena tiene buen nivel pesar de que perdió pero tiene buen nivel el águila dorada está jugando bastante bien el 11 caldas por momento juega bastante bien o sea hay equipos medellín está agarrando un ritmo siento que puede llegar a ser una sorpresa ahora en finales ahí va callado despacito a veces con muchos ataques hacia el técnico pero últimamente está logrando resultados y la y está cambiando esos ataques ya por elogios pues hay varios equipos que están pero lo de millenarios como viene siendo un proceso con una serie de jugadores y eso pues pero la gente no soporta usted le puede plantear a la gente vamos a hacer este proceso acompáñanos y todo el mundo si vamos al tercer partido no has ganado viene el problema no esa es la dificultad grande de esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy mañana martes regresaremos con más noticias síganos en todas nuestras plataformas digitales como rta noticias buenas noches no 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 no